...a todo o nada, salgan a militar, salgan a pedir el voto por masa. Fíjense lo de un intendente de tu provincia. A ver. Un intendente que se sube, el intendente de Fúneses, el intendente de Fúneses en Santa Fe, se sube a un colectivo, muy al estilo de Catopodis, ¿no? Sí. Hizo escuela Catopodis. Estuvo en las estaciones de tren en Catopodis. A pedir el voto. Míralo. Las personas que tengan otra identificación con el otro candidato, la respeto. Y si tienen dudas, yo se los aseguro que Sergio va a ser un gran presidente. Muchísimas gracias. Disculpen que los haya molestado en este día de hoy. Mucha suerte para todos y los invito, para cuando quieran estar acá por nuestra ciudad, que me pasen a visitar. Será muy grato para mí. Muchas gracias y suerte a todos. Esto, por eso vamos, de la operación terror a la operación mendigo. Digo, no, por favor, por el amor de Dios, es como un vendedor, con todo respeto, ¿no? Para los laburantes que se ganaban la vida, ¿viste? Que vendieran un peine, que vendieran un set de lo que sea, cuando yo era chico en el colectivo. Están vendiendo o pidiendo por favor el voto de masa en un colectivo. Esto no lo vi nunca en democracia. Javi. Y hay nuevos capítulos de la campaña del miedo. Pablo, todos los días se suman porque están todos los recursos puestos del Estado para una campaña electoral. Mirá lo que pasaba en el subte, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Con máscaras, con megáfonos, así infunden el miedo. Fíjate. ¿Por qué no muestran la cara? No las privatizaciones. No las AFJP. La cara no, no, no te animás seguro. No las llenamientos de los colectivos. ¿Por qué no muestran la cara? Esto pasaba hoy en el subte. Y además, el Ministerio de Transporte, que está a cargo del agente de Sergio Massa, fíjate cómo usa las redes sociales para hacer campaña por el candidato. Son redes sociales oficiales del Ministerio de Transporte. Por sí o por no, reactivamos 22 servicios ferroviarios y reconectamos 82 localidades en todo el país. Bueno, es un largo hilo de tweets, Pablo. Bueno, es una larga historia del peronismo barra del populismo, de confundir el Estado con el partido. Los bienes públicos con los fondos de campaña. No es unión por la patria, son los trenes. Pero los trenes, como yo los administré, yo los recuperé, son míos. Yo hago campaña para mi candidato. La eterna confusión del populismo que se apropia de los bienes. Lo citabas como una de las tres características, ¿no? Recién del populismo. Sí, sí, totalmente. De hecho, Pablo, hablando de los trenes, fíjate esto que pasó en Constitución. Porque agredieron a un militante, a una persona mayor, que estaba repartiendo boletas de Milley en la estación Constitución. Le pegaron, le volvieron la cabeza. Lo vi ayer, lo vi ayer y no lo pudimos pasar. A ver, dale. Porque es tremendo. Estamos acá repartiendo boletas en Constitución. Y mirá. Me mojaron, me rompieron la cabeza. Por repartir boletas. Solo por repartir boletas. No, no, no. Es una vergüenza. Encima, según él, me trataba de fascista. Uno de los votos le acaban de lastimar solo por... Es fascista, nada más. No, no, qué vergüenza. ¿Qué pasó en el CONICET? ¿Por qué dos grupos? ¿Por qué reaccionaron? Se hizo una reunión, creo que el viernes pasado, de 16 directores de centros científicos estratégicos. Era una reunión cuyo título era Planificando el futuro. Se financió con fondos públicos, se hizo en el marco del CONICET. Y el resultado de esa reunión fue dar a conocer, difundir un comunicado firmado por esas 16 autoridades, diciendo que mi ley representaba un peligro para la democracia y llamando abiertamente a votar por Sergio Massa. Lo que nosotros hicimos fue escribir una solicitada explicándole a la sociedad. No usamos la palabra repudio, que es como lo levantó la nota que leíste. Ese lenguaje no es el que usamos nosotros, repudio, escrache. Manifestamos nuestro desacuerdo, le aclaramos a la sociedad que ese comunicado no nos representaba. Y vemos algo grave en esto. Número uno, la función del CONICET no tiene que ver con la toma de posiciones políticas, mucho menos en contextos electorales. O sea, nosotros a los científicos nos pagan por investigar, por innovar, no por toma de posiciones políticas. Deberíamos, cada uno tiene derecho a hacer campaña por el que quiera, con su tiempo y con sus recursos. Eso es lo primero. Lo otro es que esto revela una mentalidad, me parece, profundamente antipluralista. Porque el CONICET es una institución muy grande, tiene cerca de 9.000 investigadores. Y dentro de esos 9.000 investigadores hay personas con las posiciones políticas más variadas y diversas. Entonces, ninguna autoridad puede arrogarse el derecho de hablar en nombre de la institución en su totalidad. Pero como fenómeno, digamos, si fuera un hecho aislado, lo que estábamos citando desde los trenes, digamos, es la apropiación de todas las oficinas, los lugares, los rincones del Estado. Hay que aprovechar todos los resordes de micropoder que se tengan desde el Estado para hacer campaña contra el miedo a mi ley o a favor de Sergio Massa. Sí. Cuando vos planteás, es una consecuencia lógica del populismo, ¿no? Cuando vos planteás la vida política como una batalla épica entre un pueblo puro y un antipueblo corrupto, perverso, etcétera. El bien y el mal. Que además comete, digamos, injusticias, oprime al pueblo, lo marginaliza, etcétera. Todas estas ideas de que el espacio público tiene que ser neutral, de que tiene que haber respeto cívico, el respeto por las minorías, todo eso se diluye, pasa a ser totalmente secundario. Y es paradójico porque una de las cosas que le criticaban a Mille justamente es ese cierto manicaísmo, las fuerzas del cielo, cierta idea de un sector providencial que venía a salvar el país. Y acá hay como una proyección en espejo del kirchnerismo, de lo que ha hecho el kirchnerismo, de sus propios actos. A mí me causaba impresión, y lo hemos charlado, cuando en el debate Massa había montado un campamento, ¿no? Pago, fortunas pagó en Google para montar un campamento, para falsear cada una de las cosas que había dicho Mille o en todo caso subrayarlas a su favor. Quería mostrar que Mille mentía. ¿No? Sergio Massa. Sergio Massa, que uno, como lo charlamos con Eduardo, uno abre la caja de Pandora de Google y se encuentra con 10 Sergio Massa que decían cosas totalmente distintas todo el tiempo, según el tiempo en que las decía, y según el tiempo en donde estaba ubicado en aquel entonces. Bueno, ahora, te quiero preguntar, ¿qué ves después del 19 de noviembre? Gane quien gane. Recién hacíamos, yo tengo un diagnóstico, esto de que conmigo se acaba la grieta, dice Massa. Bueno, mirá, en relación con eso, a mí me preocupa un poco este llamamiento a un gobierno de unidad nacional, que pasa medio por abajo del radar, ¿no? Pero en las democracias no hay gobiernos de unidad nacional, excepto en momentos muy críticos como puede ser una guerra. En la democracia lo que hay es un gobierno y una oposición, y en todo caso el gobierno puede tratar de tener un vínculo constructivo con la oposición que le va a apoyar algunas medidas y otras no. Cuando vos hablas de unidad nacional, la unidad nacional nunca es total, nunca incluye a todos, es siempre una unidad nacional contra alguien, ¿no? Y yo lo veo esto como, esta convocatoria, como un anticipo del intento de concentración de poder. De hegemonía. Claro, de construcción de hegemonía, y un trabajo sistemático de fractura de la oposición, de mantener a la oposición fracturada y dividida, cooptándola a través de cargos, espacios de poder, etc. Así que eso me preocupa bastante. Vos sabés que hoy hice un espacio, estoy en alguna innovación en las redes sociales, y le contestaba algunas preguntas a gente que me hacía, que me había hecho algunas preguntas en Instagram, en un video de YouTube que estamos por subir. Y un joven me preguntaba, ¿qué quiere decir que Massa puede ser un Néstor Kirchner? Claro, no tenía el registro. ¿De qué significaba esa comparación? Y ahí me vino la idea, y la retomo por vos, la construcción de una nueva hegemonía. Yo no sé si Kirchner lo visualizó, o fue tácticamente construyendo finalmente eso. ¿Qué crees con lo que conocemos de Massa, que pueda estar pensando Massa en función de lo que está haciendo Massa? Yo creo que es muy probable que en la cabeza tenga un modelo parecido al del primer Néstor, digamos. Yo diría que el Kinerimo tuvo dos etapas, y el punto de corte fue la crisis del campo. Cuando fue la crisis del campo, Néstor y Cristina se hicieron asesorar por la clau, y empezaron con este, digamos, populismo más abierto, más de manual. Antes de eso, Néstor junto con Alberto, habían tenido también un plan de construcción hegemónica, que probablemente lo fueron desarrollando a medida que transcurrían los hechos. Cooptar parte del radicalismo. La transversalidad. La transversalidad. Exactamente. La transversalidad, no una mala relación con los medios, sino al contrario, una relación demasiado buena con los medios, lo cual les garantizaba cierto tipo de blindaje mediático. Me imagino que Massa podría construir una hegemonía más de ese tipo que de la que construyó el segundo Kirchner. Muy interesante lo que estás diciendo. Un Massa parecido a ese primer Néstor Kirchner, que convoca sectorialmente para hacerse de cuotas de poder y tenerlos todos adentro. Seductor más inteligente y con mayor capacidad de maniobra política. Sin confrontar. Bueno, ya lo está haciendo. Sí. O sea, ha ocupado el lugar del administrador del poder, lo dejaron, se fueron todos, lo dejaron a Massa en el centro del escenario, el presidente no se sabe dónde está, y con esa cuota de poder ya Massa lo está haciendo. Vemos cómo se pronuncian dueños de medios de comunicación, editores muy importantes, periodistas, empresas, empresarios, cámaras empresariales. Es un poco la preconstrucción de una hegemonía antes que lleguen las elecciones. La sociedad civil convertida en una trinchera. La sociedad civil convertida en una trinchera. Bueno, Julio, la verdad, un placer conocerte. El gusto fue mío. Te vamos a invitar... ¿Has escrito algo sobre el populismo? Sí, bastante. Bueno, después contame, me va a dar un gusto leer. Dame el último título. Simplemente, Pablo, decirte que antes de las elecciones del domingo volvió el dólar portal. ¿Te acordás del dólar portal que tanto hablamos antes de las generales? Sí. Bueno, hoy figura 9.25, pero vas a la calle y no se consigue. 9.25 está arriba de 9.50. Mañana, atención, porque vence el fin del dólar oficial congelado. Sube 3 pesos y después el plan del gobierno es actualizarlo 3% por mes. ¿Tres pesitos? Tres pesitos. De 150 a 153. Bien. Y la última, Pablo, precios justos para verduras. Lo anunció hoy la Secretaría de Comercio... ¿Para qué? Para verduras. Lo anunció la Secretaría de Comercio Interior. Pero, atención, rige solamente hasta el 30 de noviembre y solo en el AMBA. El resto del país, arreglate. Un kilo 700 de bananas, más dos mandarinas, 3.300 pesos, en Pilar. Después pasé por debajo del puente, allí en el ramal Pilar, y una chica jovencita vendía frutillas traídas de coronda. Dos kilos, 1.800 pesos. Un regalo. Bien. Esa es la distorsión de precios que deja el señor Sergio Massa. ¿Paula? Te sumo, estuvieron reunidos ayer Milei y Macri, en el Hotel Libertador, más o menos una hora. Bueno, se están tratando de articular en este último sprint final todos los equipos para la fiscalización del domingo. La fiscalización. Creo que de eso vamos a hablar con Edu. Bueno, vayan, vayan nomás. Milei en un rato en Rosario, Sergio Massa en Río Negro. Sergio Massa que hoy dijo que la oficina anticorrupción se la va a dar a la oposición. Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Vení, voy con Eduardo.